¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo preparar esta tarta o pie de chocolate sin horno con un relleno súper cremoso y muy fácil de hacer. En sólo dos pasos van a tener un postre de primera y bastante económico. Así que ya les paso los ingredientes y empezamos a hacerla. Para la base vamos a estar usando 300 gramos de galletitas de vainilla sin relleno y 150 gramos de manteca o mantequilla derretida. Para el relleno de chocolate tenemos 300 gramos de chocolate para taza, en este caso es semi amargo, 300 gramos de crema de leche o media crema, una cucharada de manteca o mantequilla a temperatura ambiente y dos cucharadas de licor o puede ser una cucharadita de esencia de vainilla o con lo que ustedes quieran perfumar la crema de chocolate. Y para darle un poquito de color a la presentación voy a decorar con unas frutillas o fresas bien lavaditas y con arándanos. Y para hacer esta base vamos a poner en una bolsita Ciclop las galletitas partidas, voy a sacarle todo el aire a la bolsa y la voy a cerrar. Y con un palote de amasar vamos a picar todas las galletitas hasta hacerlas polvo. Vamos a poner el polvo de galletitas en un bowl y le vamos a agregar la manteca derretida. Vamos a mezclar hasta que quede una arena húmeda. Vamos a llevar a un molde, este es de 24 centímetros y es de silicona. Si tienen este genial, si no tienen este pueden usar un molde cualquiera de vidrio o de metal y le ponen una hojita de papel manteca en la base para después de moldar más fácil. Con la misma cuchara voy a pisar bien las galletitas, tanto en la base como en los bordes. La masa ya quedó bien acomodada en la tartera. Lo que estoy haciendo para que no quede así sequita y corramos el riesgo de que cuando la desmoldemos se parta, es que estoy mojando la cuchara en un vaso de agua y la estoy alisando. Y ahora la vamos a llevar al freezer durante más o menos media hora antes de desmoldar y mientras tanto seguimos con la crema de chocolate. Esta crema que vamos a preparar se llama ganache y es facilísima chicos, miren, vamos a poner en un sartén la crema de leche y vamos a calentarla hasta que rompa el primer hervor. Ahí está, primer hervor, apago el fuego y voy a echarle el chocolate picado. Voy a dejar descansar un minutito más o menos. Vamos a empezar a mezclar el chocolate con la crema hasta generar justamente eso, una crema de chocolate. Le voy a agregar la cucharada de manteca para darle brillo y voy a mezclar un poquito hasta que se derrita por completo. Y pueden dejarla así que ya queda perfecta o pueden agregarle algún licor o esencia vainilla, lo que ustedes quieran como para saborizarla un poquito más. Yo le voy a agregar un poquito de cognac. Una vez que ya está bien mezcladita, bien homogénea, líquida todavía, la vamos a dejar que tome temperatura ambiente para rellenar la tarta. Voy a ir desmoldando ya la masa, que ya tiene su tiempito. Miren, con el molde de goma es muy fácil, ¿eh? Esta base de galletitas está buenísima, chicos. Acuérdense de pisarla con una cuchara humedecida para que se aseguren un buen desmoldado. Y si tienen el molde de goma, como hice yo recién que habrán visto, primero van despegando los costados y una vez que tienen los costados despegados, sacan la parte de abajo y ya la ponen en el plato de presentación. Y lo que queda ahora es rellenar con la crema de chocolate que teníamos reservada. Acuérdense de dejarla que baje a temperatura ambiente, ¿sí? Que no esté caliente. Voy a ir agregando todo el chocolate en la base. Y así como está, la vamos a llevar a la heladera más o menos una hora para que la crema tome cuerpo. La crema ya tomó una buena consistencia después de... Yo la dejé como dos horitas más o menos en la heladera, pero la pueden dejar una y ya está bien o de un día para el otro. Depende el tiempo que ustedes tengan. Así que antes de cortarla y de mostrarle lo cremosa que está adentro, la vamos a decorar. Yo elegí frutillas y arándanos, pero le podés poner frutos secos, le podés poner dulce de leche, coco, lo que se te ocurra. Así que vamos a dejar volar la imaginación y vamos a ver qué tal queda esta decoración. ¿Les parece que les comparto una porción para todos ustedes? Miren, voy a poner un poquito de salsa en un platito, ahí para que quede un poco más pipiris naisis y vamos a cortar una porción para todos. Y como verán, el gordi no pudo esperar. El gordi atacó, pero para asegurarle que está buenísima y como habrán visto, súper fácil y súper rápida. Así que espero que les haya gustado, que la puedan hacer y si les gustó este video, como les digo siempre, ojalá que me apoyen dejándome un like, compartiéndolo y si quieren también suscribiéndose al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!